¡Olé! 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 Se tranca el comercio cuando le cogen fiaos Se tranca cualquiera cuando le piden prestado Se tranca el comercio cuando le cogen fiaos Se tranca cualquiera cuando le piden prestado Ya lo la trancó el negocio, el negocio ya quebró Todo el mundo está trancando, es que falta ese soy yo Tráncate, 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 tráncate Que yo me voy a trancar Con la tranca, yo me tranco Porque la tranca, dale tranca Solo tranca, dale tranca Porque la tranca, yo me tranco ¡Vamos! Señores, llegó, llegó la tranca Oye, mamacita linda, ese negro se levanta Señores, llegó, llegó la tranca Me cerraron el negocio y le pusieron la tranca Señores, llegó, llegó la tranca ¡Ey, señores, llegó, llegó la tranca! ¡Baila tu merengue, mamá! ¡Pa' que rompan, muñeco, pa' osar! Por eso, mi nequita, no te quiero ya Pues mira que amigos solo van a cerrar Señores, llegó, llegó la tranca Oye, mamacita linda, ese negro se levanta Señores, llegó, llegó la tranca Me cerraron el negocio y le pusieron la tranca Señores, llegó, llegó la tranca ¡Ey, señores, llegó, llegó la tranca!